Jajaja Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a hacer un bike check de mi nueva bici de enduro Justo la que estoy utilizando ahorita, ya que pues mucha banda me ha preguntado al respecto Pero sobre todo tienen un montón de dudas respecto al rendimiento de esta bicicleta Y una de ellas, la más común, es si es una bici de dirt Ya que los ajustes que le di a esta bici, la geometría y todo lo demás es muy similar a una bici de dirt Entonces en este video pues vamos a desmentir ese mito Que se ha venido ahí generando en redes, que es una bici de dirt Pues para empezar les puedo decir que no, porque es una bici rodada 27.5 Los que ya tienen rato rodando en el cerro o en la montaña saben que una bici de 27.5 Pues ya son palabras mayores Incluso la 26, ¿no? Se sigue utilizando mucho en el downhill No me atrevería a decir que la 27 es lo más chido, ¿no? El 26 se sigue utilizando mucho en downhill, amigos Pero ahorita el que está de moda es el 29, ¿no? Yo escogí la 27.5 en este cuadro Chromac, talla mediana Porque yo mido unos 70 más o menos Que es como la altura promedio, ¿no? Aquí en mi país Y pues yo creo que es una medida que me va bastante bien Con la que me voy a sentir cómodo Es decir, voy a seguir haciendo mountain bike Pero con las medidas de una BMX, amigos Esto significa que mi rendimiento obviamente va a mejorar Y pues eso está muy chido Porque anteriormente con la bici de doble suspensión Si es más cómoda, pero me limitaba mucho, amigos Entonces en este video Pues vamos a hablar sobre ventajas y desventajas De una bici rígida o hardtail como esta Que para los que no lo sepan Pues una bici hardtail Básicamente es la que no tiene suspensión atrás Que es casi la mayoría de bicicletas Pero en esta ocasión Es algo muy especial Porque es un cuadro de Chromaly El que estoy usando Diseñado obviamente para hardtail Pero en Chromaly Con unas medidas muy chidas Tirándole a Dirt Jump Pero es Tirándole más a una BMX de rodado 27 Entonces es lo que le hace especial Y pues es de lo que vamos a hablar hoy, amigos En el video Así que quédense, va a estar chido También vamos a ir ahorita Al Skate Bar Se va a armar ahí Una sesión con los locales Así que a darle banda Pues bueno, banda Vamos a iniciar aquí con el Bike Check Muchos de ustedes me han preguntado Por la suspensión que utilizo Es una Cane Creek De 160 milímetros Vean los trabajos en CNC Que tiene los tapones de aluminio Es una tijera muy bonita De aire Bastante cómoda Traigo unas masas Chosen adelante Y básicamente la rueda delantera Es un ring de 32 rayos Con aros Alex Llanta delantera 2.80 Y bueno, amigos Mi cuadro es un Chromag Full Chromaly De talla mediana Para 27.5 Mi Crancet es un Turbine De Race Face Unas palancas bastante chidas En 175 milímetros Full aluminio Tengo un Sprocket de 30 Y esta guía de cadena De plástico de AliExpress La verdad es que no está tan resistente Mi transmisión Son 10 velocidades De SLX Shimano Pero me gustaría Un desviador de pata corta Amigos Y ahorita vamos a checar Acá al frente Mis Magic Shine Como nunca pueden faltar Mi manubro es un Chromag Con potencia Stone Heaven Uso llantas 2.80 adelante Y la llanta de atrás Es 2.40 Maxis Básicamente me gusta usar Pues una llanta más grande adelante Para los impactos Utilizo frenos hidráulicos Shimano Amigos de los normalitos Un rotor de 160 milímetros Masas Chosen Con un cassette de 10 velocidades Mi asiento DMR camuflajeado Actualmente no estoy utilizando El freno delantero Porque creo que no lo necesito Para hacer deer jump Y bueno amigos Así se ve la MTB Modificada para poder hacer bar spin Trae puños de BMX De la marca Audi Básicamente Como lo dice un amigo Esta vendría siendo Una BMX En esteroides Amigos De rodado 27.5 Y A darle Y bueno amigos Básicamente le di Esta geometría Porque quiero que sea una bicicleta Que me sirva No solo para El skatepark Como pueden ver Sino Para meterla al dirt Al enduro Y a las rodadas Pues básicamente Llevarla A nuevos spots Por ejemplo Algo que me ha gustado mucho Es la idea de poder viajar A otros pueblos A otros lugares A rodar Simplemente con la BMX Me parecía imposible Porque En muchos de esos lugares Las calles son de terracería Amigos Empedrados Ya lo intenté una vez Pedalear así En empedrados Es horrible Mis muñecas Quedaron destruidas Amigos Y definitivamente No pude hacer ese video Que tenía tantas ganas Pero con esta bici Amigos Vamos a poder entrar A cualquier lado Gracias Pues obviamente A todas las especificaciones Que acaban de ver En el bike check A sus 10 velocidades A su suspensión De 170 milímetros Básicamente nada nos puede detener En esta bicicleta Así que Es una de las razones Por las que decidí armarla Porque tengo grandes planes Para ella Banda Estamos aquí con el buen Bambi Iván Bautista Síganlo en Insta ¿Cuál es tu Insta? Iván Bautista Doble I Iván Bautista Doble I Vamos a hacer un bike check Aprovechando aquí Que está el Bambi Un bike check rápido Una bici Dirt Jump Amigos Esta si es Dirt Jump No como la mía La mía es un poquito más grande Pero va bueno Nos va a servir Para hacer una referencia Para que entiendan Lo que es una Dirt Chequen el recorrido Empezamos desde aquí 100 milímetros Rodado 26 cuadro Dirt Jump Es un poquito más corto Del tail Como pueden ver Esto ayuda Para que hagas mejor manual Como una BMX ¿No? Sí Prácticamente es una bici de montaña Pero lo más similar A una BMX Incluso este cuadro Ya viene con un centro De BMX Centro mid ¿Verdad? El centro mid De BMX Y por acá La masa es muy diferente A una de Enduro Esta es de una velocidad Single Speed Industry Knight Muy buena marca De las mejores del mercado Amigos Esos aros Industry Knight También están muy chidos Sí, la verdad que me han durado Ya sus años Y vaya que estoy pesadito Y le he caído fuerte ¿Son garantía de por vida? Muy resistente Y pues bueno Van a muchos de estos componentes Que utiliza mi amigo Bambi Los pueden encontrar En Eccentrix Ahí está Y el cuadro también Lo tenemos nosotros En venta en línea Con envío a todo México Y pues básicamente Esto es una bici de Deer Para los que tengan más dudas Comenten Y con gusto Se las vamos a ir aclarando ¿No? Yeah Pues bueno banda Toca calar una línea De Deer Jump En la 27.5 Vamos a volar unos doblecitos Sí, güey Primera línea banda Quiero que vean los doblecitos Esta es como una espina Esta bien cool Pero el que me está costando Más trabajo Ahí va mi compa Bambi Yeah Bambi Yeah Bambi El que me está costando Más trabajo banda Es este doble De aquí Ahí viene el buen iguano Yeah Yeah Right there Vamos a darle Shimano Shimano SLX Va, va, va Unos tres Aguame, caguame Tú Ah, esta línea salió bien Mal amigos Pero Lo importante Es que me desconcentré Un poco en la salida Lo importante amigos Es que no dejamos Yeah Chingón No dejamos que la bici Se colgara banda O sea Da reinazo No nos podemos permitir Eso ahorita Banda estamos aquí Con el buen Joshua Se va a aventar un bar spin Dice que a la primera A ver si es cierto Ánimo Oh Primer intento Ánimo Yeah Oh Es la cámara güey La presión Ánimo El primer llegue a mi barra Gracias Mi primer llegue Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah Yeah es mi lujo ya lo logró y 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 mejor un poco la línea amigos pero estoy aprendiendo a volar así que no me odien ya 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 estamos aprendiendo a a volar deer jumps de bmx en una mountain bike y 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